Un, dos, tres, tres, dos, uno Un, dos, tres, complications Un, dos, tres, dos, tres, dos, cinco, cuatro Un, dos, tres, dos, cuatro Dios me ha dicho que te da por ti Despertiendo que recuerdo de tu amor Y el dolor 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 Yo se va a ver el sol Pues desde el ruso me ha ocurrido Me acorqué Y veo si quieres y quieres seguir Me perdí Me perdí Eso me ha ocurrido Me haré lo que quiero para ti Esos años sin verdad que era un fin Pues por ti Me perdí No es por ti He decidido convertir en mi amor Para quien se lo merezca el sol Me perdí Y me perdí Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.